hola queridos amigos bienvenidos a mi canal como están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título les tengo un vídeo muy interesante estamos en tamul vamos a ir en unas canoas estas que estamos aquí y vamos a hacer un recorrido vamos a conocer si quieren seguirme en esta aventura síganme hasta el final del vídeo i 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 Yo solamente pongo un 20% aquí frente al control de la derecha. Ok, ok. Bueno, vámonos amigos. Izquierda, 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 izquierda. Y bueno amigos, miren estas montañas tan hermosas. Aquí andamos remando, andamos cotorreando. Vamos a la cascada de Tamul. Que es una de las cascadas más altas de aquí de la Huasteca, Potosina. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos a ahogar! ¡No vamos a hundir! ¡Pasamos con el agua! Nos pararon ahí para cruzar los rápidos caminando por aquí. Ellos van a cruzar con la canoa y para seguir el recorrido del otro lado. Entonces, vamos a caminar un poco y continuamos con el recorrido. Bueno, como ven ya pasamos los rápidos y ahora nos están esperando allá. El de la canoa nos está esperando para seguir el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a llegar a la cascada amigos. La cascada más grande de Tamul Potosí. A su derecha está la escalera del lago Azteca. ¡A la cascada! ¡Cascada! ¡Cascada! Miren esto amigos, que hermoso lugar. Mira toda esta agua cristalina y hermosa. Esta cascada tiene 105 metros de altura. Y aquí no vamos a estar porque por aquí no pasan las lanchas por los rápidos. Pero ahorita vamos a un cenote para conocerlo. Ok, bueno. Vamos a nadar un rato, a refrescarnos y a pasarla bien chido. Estamos con los guías acá. Saludos. Dani Tours, ¿verdad? Dani Tours, nos están dando una excelente travesía. La estamos pasando bien a gusto. Ahora les dejo sus datos para que ustedes, si quieren venir a visitar aquí a Tamul, vengan y visiten porque está bien chido. Ahorita vamos para un cenote, ¿verdad? Un cenote en la cueva del agua. Estamos en Tamul. Ok. Vamos a seguirle dando. Ya tenía 20 años cuando venía. Bien amigos, vamos a un nacimiento que hay por aquí de agua pura. Cristalina de manantial. Un nacimiento de agua. Vamos, tío. Vamos, a ver. Ustedes han visto bueno, ustedes han visto bueno. ¿Qué opina? ¿Está bueno? ¡Eso! Mira, hay peces, ¿eh? Y vamos a meternos a nadar un platillo aquí, mientras que los demás toman agua. Mira cómo se ve esa agua, de verde, así, limpiecita, cristalina. Mira, y esto está súper hondo, ¿no? Y el nivel del agua es más alto, es hasta allá arriba. El problema es que ahorita está un poquito bajo, pero está chido. Nos dice el guía que ya nos podemos ir nadando de aquí. Esta es la siguiente travesía. Nos vamos a ir nadando hasta unos rápidos. Vamos a ir poco a poco y nos recomienda que vayamos por el medio del río. O sea, vamos. Primero, aquí sí así normal. Y ya en los rápidos, de para atrás, así, con los brazos abiertos. Nos recomienda el guía, así, como así, echarme hacia atrás y con las piernas hacia adelante. Porque si no, para no tropezarnos con una piedra. Así que vamos nadando hacia allá. ¿Vamos, vamos? Sí. Va uno muy atrás, me espera. Ajá. Ahí vamos. Ya voy poco a poco, porque no quiero caerme. Ahí vamos. Bueno, amigos, ya pasamos los rápidos. Ahora estamos aquí llegando. Tengo que llegar a ese muelle, creo. O no, ya no, aquí están nuestros guías. Aquí miren esas cascadas que saben de ahí, de esa formación. Está chida, ¿no? Vamos. 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 Ya vamos a llegar. Ya salimos. Tienen comida. Gracias. Gracias. Mira, aquí está el oso. El oxo falso, güey. Se me hizo bien cura. Uff. y aquí está el los gelotes está cerrado todo pero aquí venden elotes y este es el 11 y bueno amigos como ven ahora vamos a ir a la cueva creo que es la cueva del agua vamos a a ver un nacimiento de agua otro nacimiento mira que hay un río mira aquí está la cueva de agua y mire lo que dice sabía que la cueva del agua es una caverna de tipo cónico inundada de agua azul marino con una profundidad aproximadamente ano de 8 metros rodeada de aguas azul turquesa en el interior posee formaciones estalactitas y estalagnitas sus aguas no generan corriente el recorrido hacia ella es por medio de una pampa yo encontró un puente vamos a ver qué tenemos aquí hay que estará podrido ese puente tío no se sabe a ver a ver a ver a ver cables de acero mira aquí están los cables de acero mira y se cae no se van a andar cayendo aquí se ve la cueva va chida ahí vamos no es agua sale del cenote no es agua sale de la cueva sale de esa cueva oigan amigos esta cueva aquí están nuestros compañeros a perro que es eso a ver oh miren amigos wow vamos a meternos ahí miren amigos esta es la cueva de agua es una cueva un cenote voy a meter a ver qué onda oh está fría esta está más fría amigos ustedes se imaginan amigos que viva aquí un monstruo o algo así que usted esté nadando y que se te agarre la pata de la pierna y que jale miren como se ve las estalatitas estalatitas no sé cómo le dicen a eso pero esto está precioso no me arrepiento de este día creo que este es el segundo mejor viaje que he hecho después del otro que fui a Cancún bueno no grabé pero quiero volver a Cancún y voy a volver a grabar como fe y murciélago vámonos 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 bueno yo creo que esto es el final de la travesía vamos a ver a dónde nos vamos a devolver nos están esperando bueno amigos nos vamos nos vamos a meter en la cascada vamos a meter ¡Ah! 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 ¡Vale, ya! ¡Ese lo es! ¡Ah! Ya, ya se acabó el recorrido. Bueno amigos, terminamos esta increíble aventura aquí en Tamul con las canoas y vamos con el amigo que nos llevó los guías, ellos dos. ¿Cómo es tu nombre amigo? Mi nombre es Juan López. El Teco, eso. Mi nombre es Dani Trejo Mi número de teléfono es 481-117-2308 Eso, y el tuyo es el mismo número? No, ese otro me traigo el 481-125-49-96 por message o WhatsApp me pueden mandar un mensaje y ahí ya. Igual. Bueno amigos, este ha sido el final del video. Dale like, comparte, comenta y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Señores y señoras, aquí andamos ahorita, remando aquí en una canoa. Aquí traigo a todos mis ayudantes, mira. Por este lado y por aquí al lado. Los esclavos. Les vengo diciendo que hora que sea gobernador aquí en Jalisco. ¡Que viva el tío Ray! ¡Viva! ¡Que viva el tío! ¡Viva! ¡Gracias pueblo! ¡Gracias pueblo! ¡Gracias pueblo! ¡Gracias!